Hola bienvenidos, ¿cómo están? Hoy es 2 de septiembre, vamos a hacer clase de textura de nebulosa que es una clase que llevo prometiéndoles dos semanas, tres semanas tal vez y no he podido lograr hacer, pero espero hoy todo funcione ha sido un día helado, desde anoche en Bogotá llueve, no para de llover, no sé cómo están en sus ciudades al menos aquí en Bogotá estamos así, esquí mal hola Dela, hola, por aquí está Erika, bienvenida, Paola, Morita, Nati, buenas tardes Wendy, hace mucho no te veía por acá, Ruth, bienvenidas, me alegro mucho verlas Nails Cata, Sandrita Pato yo creo que sí, está como bien internet desde ayer, así que creo que vamos a lograrlo uy, sí está muy frío el día, vi en Medellín también que hubo inundaciones, bueno, no, está fuerte Cami, ¿cómo vas? ¿qué tal? ay, Wendy, no te preocupes, igual acuérdate que las placas quedan en la colección, así que si las puedes comprar después, no te preocupes eh, está haciendo frío en Cali, no, ya, mal, algo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no puede ser en Argentina también está frío y lluvia, bueno ¿tienes las uñas moradas del frío? no hola Nails Nacova, Lucy, ¿cómo estás? ¿has estado ocupada estudiando? ah, bueno, me alegro un montón, eso está chévere esta semana yo creo que ya hay últimas unidades, no sé cuándo se acaben, pero está ya súper poquitas entonces si quieren aprovechar, te vi, me viste y te dio calor, yo estoy aquí con mucho frío cambiemos Nati sí, en Medellín, yo vi que hubo inundaciones y todo ah, bueno Cami, me alegra mucho que estés por aquí eh, listo, pues nada, comencemos yo creo que voy a iniciar la clase, hola Jessica Vargas, Liliana Marciales, el tapabocas es genial sí, realmente sí, yo voy a traer el mío, voy a lucirlo obviamente lo tengo ahí al lado de la puerta para usar, acaba de llegar mi paquete, entonces lo acabo de usar pero es genial, eh, quedan pocos, quedan pocos, pocas unidades de este tapabocas, es súper sencillo de usar pues es diferente, tiene un sistema diferente a los normales porque, miren, lo pueden dejar acá cuando no lo estén usando lo pueden dejar aquí guardadito, o sea, yo lo que hago es que lo meto acá y lo, por ejemplo en la moto, pues que yo no uso el tapabocas, tengo otra cosa entonces me pongo el casco y cuando lo voy a usar, entonces lo saco de aquí un saludo a Juanita, hola Juanita y estiro estas cositas de acá y lo acomodo, si necesito ajustarlo más o soltarlo más y listo y lo otro genial es que es doble faz entonces para ponérmelo del otro lado pues simplemente lo giro, le doblo aquí el alambrito lo pongo de este lado y hago la misma operación y tengo esto acá lo suelto y listo esta parte me encanta, uy me luce me encanta eh, yo quiero saber ambos son dos doble faz y tienen ambos tel antifluidos yo quiero saber en tierra caliente por ejemplo Nati como te ha ido con el calor si además el alambrito es lo máximo porque te ajusta acá acá y es súper cómodo realmente quedan pocos para que aprovechen nos quedan pues nos quedan unas unidades lo pueden comprar individual o lo pueden comprar con el kit Need More Space que les llega de regalo pues todo hecho entonces la tela es exclusiva todo es diseñado por esto es diseñado por mi hermano mi suegra los coció entonces bueno ahí está eh alambrito el alambrito siempre se foca un poco no solo el tuyo cualquiera claro es que yo lo tengo que ajustarlo pero me ha funcionado muy bien es fresquito sí a mí saben que me gusta que yo he usado varios tapabocas y esta parte de acá como que es es de un material como de no me acuerdo que material es y comienza a sentirse la pelucita y a mí me da alergia yo soy súper alérgica ya me escuchan que estoy sin nariz hoy eh pero a mí me comienza a molestar y ya me lo quiero quitar en cambio este como es suavecito es súper suavecito no es pues como que no no afecta sí imagina claro no claro yo sí supuse o sea de todas maneras aunque me parece que es fresco eh yo que dije anti que si es anti fluido yo que dije eh ay súper bien en mi trabajo me lo preguntan mucho dianes diles que que dan algunas unidades que lo pueden lo pueden comprar si esa pelucita es que es tela quirúrgica eh que placa vas a usar hoy en clase yo creo que voy a usar eh voy a hacer textura pero voy a usarla de nebul como va a ser nebulosa voy a usar eh space oditi o odisea en el espacio listo pero comencemos comencemos con la clase ay muchas gracias Johanna cata muchas gracias que vale individual aquí en colombia cuesta quince mil cuesta quince mil el tapabocas pero pues ya saben las ventajas es doble fase es una tela exclusiva es un tapabocas que no sale pues nunca más funciona muy bien es súper cómodo y aparte pues es es suavecito listo yo voy a comenzar a aplicarme hoy recibí espíritu gitano y me encantó listo ¿te lo roban tus hijas? ay no ah lo máximo muy chévere chart tank chart tank lo vimos lo 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 pasaron acá en colombia en el dos mil dieciocho fue el programa o sea cuando salimos fue en el dos mil dieciocho y todavía lo pasan es fantástico en ese momento no teníamos placas de stamping ahí les cuento listo yo les había alcanzado a hacer esta parte bueno aunque aquí lo manché un poquito pero les había alcanzado a hacer esta parte de nebulosa que día voy a hacer lo que les había mostrado la vez pasada que es aclarar como hacer nebulosos de diferentes colores voy a aplicar ay bueno perdón esto quedó súper mal aplicado si el kit el kit de need more space si y está todavía activo para que lo aproveches pero yo creo que esta semana ya debe estar o sea yo creo que ya mañana anunciamos que quedan pocas unidades bueno lo estoy aplicando sobre este negro porque el negro que tengo es semi permanente y estoy usando esmalte tradicional solo por el ejemplo no es que ustedes lo vayan a hacer listo si bueno todavía lo puedes comprar está el asteroide que solamente viene que vienen las placas las dos placas viene con la mini placa el raspador que no sé dónde está el raspador y el envío gratis esto en el kit asteroide y si quieres ya el otro kit que es el need more space viene esto viene en los seis colores de esmalte que son de la colección vía láctea lo tenemos acá 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 y acá son los seis colores el tapabocas ah me faltó los stickers los stickers también no los tengo acá a la mano los stickers también lo reciben ustedes por cualquiera de los dos combos listo claro el los combos que los números los códigos de descuento aplican para cualquier compra listo sigo 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 yo les había dicho que con violeta como sabes cuál signo cada como es cada signo pues realmente son muy intuitivos los únicos que si he visto que se confunden son con virgo y capricornio virgo este es capricornio y este es virgo pero de resto pues miren este es un escorpión este es un león estos son unos peces estos son unos gemelos este es un una flecha pues con arco y una flecha este es una cangrejo un carnero eh una vasija con agua este es un una cabra y la balanza entonces pues realmente estos son los símbolos chinos que pues es fácil la cabra el unicornio el se me olvido unicornio no caballo eh la serpiente el dragón cerdo gallo conejo perro tigre ratón toro o vaca no sé no me acuerdo y lo olvidé si ya tengo ratón no me acuerdo usted que es eh tu 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 yo los busqué como horóscopos kawaii y horóscopo chubi me puede guiar eh ok que más gracias a las personas que me responden lore que dijiste y como es cada signo ah si eh pues aquí ya es con los símbolos cada símbolo cada signo tiene un símbolo aquí pues ya está también mucho más claro por este lado son las constelaciones y aquí otra vez los símbolos aquí otra vez figuritas muy cercanas de resto no es de signos listo ¿cuál es Aries? Aries este o este se nota que sé mucho de signos pero creo que es este listo ¿y cómo funciona lo que estás mostrando? ah Lore ¿es tu primera vez hoy en clase? hoy tenemos una clase que es clase técnica porque la clase de de cómo aplicar el de cómo usar los el stamping son los martes y de hecho mañana vamos a tener otra clase especial donde voy a enseñarle a Dust que fue una fue un colaborador mañana voy a hacer clase básica si Lore entonces te invito mañana a las 4 de la tarde voy a tener de invitado a Dust que fue es un artista de aquí de Bogotá donde nos colaboró en esta placa con esta figura que aquí está y acá está y vamos a estar en vivo enseñándole a estampar entonces si quieres estar en esa clase fantástico porque puedes puedes aprender hoy no voy a hacer mucho de stamping hoy voy a hacer una textura que puedes hacer tú en tus uñas ¿sí? que no necesitas sino solo como una espumita y listo están a tiempo yo solamente estoy aplicando voy a dejarlo acá hasta aquí porque no me quiero quitar esta uña entonces quiero voy a dejarlo hasta aquí una nebulosa pastel una nebulosa clara una nebulosa sobre violeta que lo voy a aplicar otra capa para que sea más violeta y sobre negro ¿listo? con cualquier color de base voy a usar la misma técnica realmente es jugar con el la textura yo les decía y les contaba que cuando salió esta textura cuando yo comencé a hacer nail art que fue como en el 2011 más o menos yo veía esta textura en las uñas y me gustaba yo me gustaba un montón pero yo lo intentaba hacer en mis uñas y me quedaba horrible lo odiaba me parecía que se veía tan feo como ahí un masacote de colores inmundo entonces no me gustaba así que dije bueno voy a dejar de ver las nebulosas de internet de las niñas en las uñas y voy a buscar una nebulosa y ahí dije bueno comenzaré a imitarlas a ellas una cosa y es que como tenemos pues son uñas no tenemos mucho espacio hay dos maneras una es hacerla desde el centro hacia afuera que la vamos a hacer que es este tipo de nebulosa que es como acá que viene desde el centro hacia afuera y la otra es como hacer líneas como la la vía láctea que ustedes ven que es una línea en el espacio de estrellas unidas y cuando la muestran cuando se amplía el espacio como que se ve es una rayita eso es lo que vamos a hacer que esmalte recomiendo mira esta espuma ahorita me preguntaron por la espuma esta es de las espumas de maquillaje que venden o en dollar city o en miniso creo que esta yo la compre en miniso esta es la que uso también para el degrade si y textura tie dye en algún momento hacemos tie dye si pero hay tipos hay muchos tipos que es lo que dice ye ye ahí hay muchos tipos de espuma que tu puedes usar si ya tienes que tu encontrar cual es con la que mas te identificas o con la que mejor te funciona y te gusta mas porque a mi me gusta esta pero hay otras que son mas con huequitos mas abiertos esta es bien tupida hay otras con huequitos mas abiertos que tambien puede funcionar entonces esta bien dice mis uñas no crecen usando esmalte de la mon no se que me estas diciendo esmalte de la uña no se no lo conozco pero seguramente mas que el esmalte el esmalte no te hace crecer las uñas realmente tienes que hacerlo desde adentro tu alimentación tu estado de ánimo tus vitaminas suplemento toma suplementos porque el esmalte únicamente no hace crecer las uñas si no pues mira te voy a hacer una una pregunta a ti tengo acá el esmalte con que con que lo tendría que limpiar obviamente con removedor tu no se me parece que cortar esto tiene mas sentido que lavarlo porque pues lavarlo vas a gastar mas removedor y mas producto y no tiene sentido realmente la verdad yo te aconsejo esto es muy barato esto es muy muy barato le vas cortando pedacitos ya te voy a mostrar lo vas cortando pedacitos mira por ejemplo aquí yo hice un degradé esto queda duro así tu lo hagas con acrílico o con pintura de esmalte de stamping o con esmalte de stamping o con esmalte tradicional cualquiera de esos pues lo simplemente cortalo no se pongan ahí en planta caño lavando esto porque realmente no van a perder mas tiempo y mas producto ya mira maquillaje espuma de maquillaje ya viste y mira por ejemplo este pedacito pues lo cortas cortas ese pedacito lavarlo realmente vas a perder mas tiempo son espumas de maquillaje use las tijeras corte de esta manera listo que uso para aplicar sobre las uñas puedes usar o esmaltes de stamping o esmaltes tradicionales cualquiera que sea ahí está Nailo o puedes usar pinturas acrílicas listo cualquiera si no miren lo cortan super fácil así lo cortan y ya no es necesario como lavarlo realmente pierden en tiempo si lo corto y queda choroto bueno pues mira también queda así pero no se preocupen no pasa nada si además esto es súper barato esto además cuando lo cortas y queda así choroto como dices tú pues se acomoda la uña saquenle saquenle la buena onda niñas no se no se no se encasillen en las cosas y más bien saquenle solución listo entonces yo les estaba diciendo que lo primero que me gusta hacer es usar una base clara para para hacer la línea de la nebulosa si entonces yo hago líneas en diferentes sentidos solamente como en una dirección bien puede ser blanco puede ser un color claro como amarillo puede ser plateado si nadie lo está contento él las está saludando ya que la semana pasada no se pudieron hablar entonces miren voy a usar el plateado entonces lo que hago es que cojo un pedacito miren lo estoy cogiendo con esta puntita que me quedó acá miren lo choroto funciona lo estoy lo voy a hacer funcionar entonces lo cojo y le quito el exceso y ahí sí lo paso a donde quiero entonces quiero hacer una línea en esta diagonal listo ya ahí se fue la ventaja es que como queda como le voy quitando el exceso incluso puedo usarlo para ampliar la línea por este lado bien ahora voy a usar el amarillo voy a usar el amarillo entonces tengo este acá y bueno sí pues la ventaja con los de stamping es eso que cubren súper rápido miren aquí hice incluso una curvita y usemos el blanco pues yo recomendaría que estén secas pues fíjate yo me las acabo de aplicar yo me acabo de aplicar este esmalte que estén normales no estén frescas nunca hagan nada que esté fresco obviamente porque si está fresco se les daña nunca toquen el esmalte si lo aplican y lo tocan de una vez se daña no lo vayan a hacer entonces pues déjenlo secar al menos un poquito pero ya luego pues lo pueden usar miren estos ya están secos entonces no no hay problema a ver voy a hacer otra línea por acá miren así nomás ya se ve genial si claro mira yo estoy usando de nuevo estoy usando este blanco que es esmalte tradicional mira como se ve de bien funciona con acrílicos también lo pueden hacer solo que no tengo acrílicos aquí a la mano la verdad miren voy a usar usemos este que es un esmalte tradicional y vamos a ver qué tal funciona claro que sí a mí me encanta que yo les respondo pero no me escuchan bueno entonces miren así solito ya se ve cool listo yo les contaba que además puedo usar este tipo de elementos esmaltes que son con algo de con glitter sí tengo estos de aquí que me encantan tengo este otro tengo más lo que pasa es que no voy a sacarlos todos pero estos también lo pueden usar para hacer como las la profundidad las profundidades como que se ve súper bonito obviamente el que mejor se ve realmente es este y era lo que yo les mostraba aquí fíjense aquí tengo glitter de este brillo tornasol y esto lo que me va a dar es un efecto como de profundidad como si hubiera mucho más estrellas allá atrás fíjense como se ve de lindo entonces yo puedo ponerlo sobre eso nomás por ejemplo acá únicamente sobre la vía láctea o la nebulosa que hice para darle profundidad a este lado o ponerlo sobre toda la uña si se ve divino no se no registra lo chévere que es fíjense como se ve de culo ahí como que le da más profundidad pero yo puedo usar otro tipo de brillos si que pasa estos yo como los usaría y ya les voy a mostrar entonces voy a soltar esto una gotita acá y con un palito con un pincel con algo así con un puntudito entonces cogería las los glitter grandes y los pondría ahí suéltate espérate otra vez por ejemplo acá si como que como que comenzaría a usar es más bien como los glitter grandes si o puedo usar por ejemplo y darle unas como una partecita de más de brillo acá bla 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 así ven entonces esto me ayuda un montón si ahí con Sammy quedamos en hacer algo con todas el h de Tim pero no lo he hecho tengo que hacerlo listo eso lo pueden hacer también listo ahora que me gusta hacer a mí jugar con más colores jugar entonces que hago yo entonces por ejemplo vuelvo al amarillo yo y mi amarillo ven aquí tengo una espumita que recorté que me puede servir una esquinita y me voy quito el exceso porque no necesito ya tengo el blanco que es el que más el plateado y ahora voy a darle como algunos colores entonces aquí solamente voy a poner por este lado vamos con este voy a poner por acá si pronto me gustaría más bla 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 si copia no hay copia listo voy a jugar con otros colores vámonos con una cosa así super chávere con una esponjita así como hace con los otros en este momento si así tal cual puede ser miren yo acabo de recortar esta espumita digamos que quieran aprovechar lo último hasta lo último pueden cada espumita usarla vamos 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 acá bien sigamos jugando con esto oh y ustedes no es que se copien esto lo hago para que ustedes aprendan y lo hagan en la casa para eso es lo que lo hago sino que aburrido les parece me encantaría que lo hiciera bueno voy acá voy a irme por este ladito si lo voy a tratar de dejar guardado espero internet pues en instagram me deje sigamos sigamos y ven ahí ya comienzo a jugar otra cosa chévere es que pueden jugar con colores perlados si así como el plateado vamos a jugar a ver que tal este miren ahí ya manchita pequeña y quedó y vamos a poner este por acá miren como se ve lindo este perlado ahí en la punta además que por fin podemos hacer esta clase entonces está chévere que la hagan si entonces yo puedo dejarlo así puedo seguir jugando tal vez voy a seguir jugando con este de acá que está como solito igual igual esto es una esto es una práctica o sea no no es un diseño final lo estoy haciendo así porque quiero que lo vean como queda sobre un pastel como queda sobre un color normal como queda sobre un violeta y como queda sobre un negro pero sí a mí también esto está bien chévere entonces ustedes pueden decidir que cuál es su favorito pero esto no es un diseño completo de esto tengo muchos en mi canal tengo varios videos de nebulosas listo vamos con este de acá miren que como esta espuma ya la había usado tenía esto rígido y claro fíjense es el efecto que me da no me da lo que yo necesito entonces necesito cortar esa partecita para que le quite esa rigidez a la espuma o sea aquí estoy haciendo como reutilizar espuma al máximo para todas aquellas que quieren lavarlo no lo laven si quieren reutilizarlo hasta el final háganlo de esta manera miren aquí pues fue demasiado entonces yo que haría ya ya estoy estresada con esa espumita chiquita vuelvo a este como para quitar un poco de de fucsia si fíjense que ahí se metió el azulito y funciona un poco más esto vamos pues voy por acá vamos por aquí listo tin 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 creo que este no funciona tanto acá bueno y por último algo muy sencillo ahí si necesitamos un pincelito un palito algo que 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 tin 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 Listo, entonces, acá, cojo con el pincelito y voy a hacer como puntitos, o con el punzón también lo pueden hacer, ¿sí? Y por acá, aquí no me quedo tan punto, para hacer como planetitas, y acá vamos a hacer una tipo estrella, a ver, entonces yo lo que hago es una cruz, hago cruz, ahí tengo mi cruz, y luego lo que hago es, como unir estos, ¿sí? Como un destello, como los centros, y ahí queda una especie de destello, podría ser mejor, pero bueno, voy a alargar las líneas de acá, acá incluso puedo oscurecer, como darle más profundidad, y darle con un tono más, violeta más oscuro, a este punto, a esta partecita, pero puedo como seguir con varios puntos aquí. Sí, respira, Sting, no sé si hago, ustedes ya se notan cuando no respiro, y Sting, listo, bueno, voy a poner acá otra estrellita, o como otro destello de esos, eso, es un desastre yo con eso, no se ve como las uñas, créeme que sí, yo también digo, oye, eso se ve como un masacote de cosas, pero no, realmente no, bueno, esto quedó un poquito mejor, no, pues miren, no, la idea es que no tienen que quedar idénticas, la idea es que cada uno, y eso es lo divertido de eso, que sean diferentes, que cada una de las uñas son diferentes, y es lo que yo les decía, vean las nebulosas, vean como son, que no son así para nada, aquí aquí me provoca como jugar a un tono más oscuro, no, voy a hacer, la idea es que ustedes la apliquen en la esponja, y quiten el exceso, necesito oscurecer esta parte, voy a hacerlo de pronto con este, o con el, o con el azul, porque es que ese rojo que le puse, no me gusta, si pongo y quito el exceso, le pongo la espuma, y le quito el exceso para poderlo pasar, listo, no, claro, tú puedes hacer stamping, lo que pasa es que yo les estoy enseñando aquí una técnica para las uñas, o sea, así nomás, ya tienes un diseño en tus uñas, perfecto, y no necesitas nada más, pero si quieres hacer stamping, voy a hacer stamping sobre estas dos, listo, entonces aquí lo puedes dejar, puedes incluso hacer, yo aquí lo que voy a hacer, es aplicarle el brillo tornasol, y luego sobre esto, ahí si voy a hacer stamping, stamping, listo, ah, me faltó un detalle, importantísimo, fíjense que aquí me manché toda, me faltó el pilaf, miren que al final este sabe lindo, si yo lo guardo, tranqui, aquí parece que hubiera escrito H, sí, con el tornasol se ve súper lindo, y estampemos, vámonos, voy a cerrar esto porque siempre hago desastres, sí, me hizo falta el pilaf, pilaf, ay, ahora yo les dije es que tenía miligramos, no, son mililitros, este, aunque ustedes no lo crean, tiene más mililitros que este, por lo que este es más delgado, yo no sé, y tiene esto como por dentro, pero ya llegamos, ya llegaron estos envases para el pilaf, si a ustedes les ha llegado en este, no pasa nada, es el mismo pilaf, bueno, así les enseño a limpiar, como si nunca lo hubiera hecho, listo, yo les enseño, bueno, tengo para limpiar este pincelito, o este otro, o tengo este otro, que alguna vez la mona me regaló, bueno, cuando le compré mis, mis, fue mis mujeres, sí, fue mis mujeres, ella me dio este, entonces tengo, a ver, cierro, cierro, cierro esmaltes, porque siempre hago caos, a mí me gustan más delgados, este es, es un poco grueso, para hacer la limpieza, entonces generalmente uso, un poco más delgados, este lo uso, es el que más uso, entonces, no, el tornasol es de admis, lo consigues donde vendan admis, entonces yo uso de estos tarritos, a ver, enfoque, enfoque, y humedezco acá, y voy limpiando, humedezco acá, y voy limpiando, si ves, súper sencillo, termino acá, limpio, y listo, luego termino con la limpieza, pero es más o menos así, ahora vamos a estampar, estampemos este de aquí, por ejemplo, esto lo podemos poner acá, lo que pasa es que quiero estos, estampar sobre estos, hagámoslo con amarillo, entonces, esmaltamos, raspamos, recogemos, revisamos, quedó mal, entonces, ¿qué hacemos?, descartamos, perdón, descartamos, porque quedó mal, entonces, ahora, ¿qué hacemos?, si es una esponja, yo creo que sí, es una esponja, están preguntando si con la esponja de cocina queda el efecto, yo pues creo que sí, lo que pasa es que la espuma de cocina es mucho más abierta a los huequitos de la espuma, pero yo creería que sí, pruébalo y me cuentas, estoy tan incómoda, no se imaginan, esto se llama contenedor para líquidos o removedor, eso lo consigues en los distribuidores, no tiene un nombre en específico, esmaltó, raspo, recojo, mucho mejor, y estampo, estampo, estampo de esta manera, y ahí está mi figura, por ejemplo, el removedor DD1 lo trae, lo que puedes hacer es que compras ese removedor, el removedor no lo vas a usar ni en las placas, de hecho en tus uñas tampoco, o si tienes placas metálicas, puedes usarlo en las placas metálicas, queda con qué, buquitos, ay muy poroso, el nombre es spaceodity o odisea en el espacio, spaceodity, odisea en el espacio, listo, y usemos, que horas son y hacemos una reversa, si alcanzamos, usemos este que me gusta mucho, donde tengo estampadores, tengo un reguero acá, no se imaginan, listo, y hagamos una reversa, pero esta le voy a pintar de blanco, la mano, la verdad no lo recomiendo, porque es muy fuerte, pero si funciona para ti, úsalo, o sea, es muy fuerte, pero lo que les digo, el removedor de uno, si lo quieren usar, no pasa nada, o sea, lo pueden usar, solo que para mí es muy fuerte, y el tarrito con el que viene es fantástico, entonces, pues, lo pueden usar, eso sí, para las placas, pues, igual, si quieren usarlas, los usan, igual, pues, ustedes saben que deben cuidar las placas, y nosotros les damos garantía, entonces, a ver, el planeta de qué color lo hacemos, como naranja, hagámoslo moradito, pero queda muy oscuro. Recuerden que comienzan por los detalles más pequeños, en este caso, el planeta tiene esta línea, pues, esto es Saturno, entonces tiene el anillo, si, el remador de checos, bueno, aquí estoy usando esmaltes tradicionales para hacer la reversa, listo, entonces, recuerden que pueden usar pintura acrílica, pueden usar esmaltes de stamping, pueden usar esmaltes tradicionales, lo que quieran, lo que quieran, bueno, mentiras, lo que quieran no, porque gel no, creo que fue una gota muy gruesa, sí, fue una gota muy gruesa, voy a ver si lo logro, quitaré un poco, listo, voy a dejar ahí secar, sí, lo importante es que no traiga acetona, ¿H? donde compraste el pincel de limpieza, este lo compré en unos kits de muchos esmaltes, la verdad, de muchos esmaltes, de muchos pinceles, venían así, juntos, venían así, entonces, pero cualquier pincel plano, consigan en las tiendas de arte, son pinceles planos, ojalá más, si consiguen más planos que estos, mejor, pero son así, planos, estos los, me los trajo, me los envió Born Pretty hace muchos años, entonces no, no te podría dar como dato más exacto, de pronto Nails Station tiene, o sea, las tiendas de uñas tienen, acá fíjense que hay unas rayitas, o a quitarlas antes que me dañe mi diseño, entonces lo quito con cinta, listo, o con el quita pelusa, vale, ¿cómo van? ¿cómo vieron esto? recuerden que no es un diseño, yo estoy haciendo, es la técnica, entonces estoy viendo, estoy mostrando las diferentes formas de hacer la nebulosa, bueno, ¿y cómo están? ¿dónde están mis niñas del H-Team? para que nos recuerden sus códigos de descuento para hacer la compra en la página web, recuerden que con los códigos que ellas tienen, tienen un 10% de descuento en la página web, es en cualquier compra, en cualquier día, en este momento todavía tenemos disponibles combos de Need More Space, recuerden que estos combos son de ediciones limitadas, o sea, este raspador y la mini placa, solamente la pueden tener en estos, en este lanzamiento, se acaban los combos, se acaba el lanzamiento que viene con esto, viene con el tapabocas que es doble faz, ya estuvimos hablando de él, eso ya no lo vuelven a encontrar, las placas sí, las placas sí las pueden encontrar, pero el resto no, listo, vamos a, entonces, acuérdense que fresco no lo puedo aplicar, pero totalmente seco, posiblemente, eh, engarrotadas, eh, posiblemente no me vaya a pegar, esto está fluctuando el, 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 el foco un resto, entonces, ¿yo qué debo hacer? tocarlo, y si se queda así marcada la huellita, pero no me pinta ni nada, o sea, pues obviamente cuando yo lo toco es cuando sé que está más seco que fresco, ¿no? nunca fresco lo vayan a tocar porque lo dañan, ahí sí voy a estampar, entonces presiono, y ahí está mi figura, fíjense que ese azul es el nuevo negro, me encanta, y con el fucsia corrí un poquito la línea del anillo, pero bueno, listo, ¿qué tal? aquí pues voy a, limpiar, a limpiar un poco, sí, esta es la reversa, fíjate que lo pinté al revés, pero cuando lo puse quedó al derecho, esa es reversa, por eso se llama así, técnica de reversa, porque lo pintas, eh, al contrario, como en capas, pero al revés, y lo que haces es que vas poniéndola, ¿quieren que repita una clase de reversa? ¿les parece? porque ya tengo varias en el IGTV y en YouTube, pero ¿les gustaría otra clase de reversa? Díganme, sobre todo las personas nuevas que no han estado en otras clases, el martes nos vemos para la clase de básico, bueno, mañana vamos a tener una clase de básico especial, porque vamos a tener un invitado especial donde vamos a enseñarle y él vamos a ver él como, como va aprendiendo a estampar en vivo, pero ¿quieren otra clase de reversa? Acuarela, acuarela la hice hace unos 15 días, ¿cierto? no sé, más o menos, ya hice clase de acuarela, la clase está en IGTV, entonces está chévere que vayan a verlos allá, de reducción también ya hice, vayan allá, bueno, signos kawaii, ese es un diseño, ya sería un diseño, reducción, ya hice clase de reducción, ya hice clase de reducción, está en el IGTV, vayan, allá está toda la información de las clases que ya he dado, para que se las puedan repetir cada vez que quieran, a mí me cuestan mucho las partes pequeñas, como los cinturones y las muñequitas, sí, es con una gotita muy chiquitica. Ay, ¿qué pasa? No daba mucho por esta, pero... Ah, ¿qué me dices de la pequeña? No entiendo lo que me gusta. No entiendo, bueno. No, la acuarela ya está en IGTV, no te la perdiste, ya la puedes ver allí. Listo. Esto es un proceso, no es un diseño, listo, para que lo tengan en cuenta, fue el proceso de cómo hacer una nebulosa. Mi idea es que ustedes vieran que en cualquier color, sobre cualquier color, pueden hacer nebulosas. Obviamente sobre negro se ven espectaculares, ¿sí? Sobre violeta también le da un efecto súper lindo. Pero miren que haciéndolo sobre otro tipo de colores, este realmente fue mi favorito. En últimas, cuando no daba un solo peso, me gustó más este. Y los pastel también pueden hacer nebulosas en cualquiera. La técnica de espejo también le ha dado. Niñas, me tengo que ir, o si no, no puedo guardar este live. Me des mal vi la hora. ¿Cómo se puede hacer el chat team? Las personas que hacen parte del chat team son personas que trabajan su cuenta. Parte de su vida es su Instagram. Entonces suben contenido constante, suben buen contenido, tienen muy buenas fotos, tienen muy buenos diseños y todo alrededor, su limpieza, todo es súper bonito. Tienen un diálogo constante con su comunidad. O sea, no solamente que tienen seguidores, ya hay algunos que tienen muy buenos seguidores. No solamente eso, sino que además tienen un diálogo muy directo con ellos y hablan muy de cerca, les hablan, les recomiendan. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en cuenta para hacer parte del chat team. Hay muchas, muchas cuentas muy buenas. Nosotros quisimos que las personas que en este momento trabajan con nosotros haciendo parte del chat team. De hecho, muy pronto van a conocer otras niñas integrantes del chat team completamente fuera de lo de las uñas. Queremos es como conocer otras comunidades. Entonces, por eso hace parte. Gracias al formayor a ustedes. Me alegra que hayan estado conmigo en clase. Clase de reverso entonces la otra semana, lo prometo. ¿Listo? Nos vemos entonces la próxima... No, nos vemos mañana. ¿Cuál es la próxima semana? Mañana que tenemos sorpresa con invitado. Queremos que él aprenda. Todos apoyar a DAST para que aprenda a estampar. ¿Les parece? Nos vemos. Muchísimas gracias. Chao.